Yo voy a votar sí en el plebiscito porque es una oportunidad única para cambiar nuestro país. Yo voto sí porque es necesario un cambio, porque no se vale seguir jugando a la guerra. Es necesario empezar a abrir fronteras, es necesario incluir a los otros. Yo voy a decir sí a la paz porque espero que con la suscripción de estos acuerdos y con la aprobación por parte de la ciudadanía en el plebiscito reprendatorio, podamos construir una Colombia mejor y especialmente una Colombia mejor para los trabajadores. Yo voto sí por mi hija, por las madres y por las hijas de esas madres. Para que ninguna mujer tenga que sufrir las consecuencias del conflicto armado.